La Copa Tele-Antioquia, donde el equipo de Urrao confía en ser clasificado por el suroeste, de la mano de su talento y esfuerzos de algunos integrantes que deben recorrer largos trayectos para entrenar. Yo me llamo John Arley, me aseguro, y tengo 13 años. Quiero jugar en el Barcelona y ser como Ronaldinho. Con la misma pasión con la que habla John Arley de sus sueños, así se esfuerza por ellos. Todos los días camina desde su casa en la vereda a la onda de Urrao, media hora para ir a su escuela. En la tarde regresa un poco más rápido a su casa, justo con el tiempo para tomar su almuerzo, un balón y buscar el camino más corto entre cultivos que lo lleven hasta el entrenamiento de fútbol. Entre los polvorientos Camino no suelta la pelota, jugadas como las de su ídolo las practica a diario, ahora más al saber que se acerca la hora de su debut en televisión, donde espera marcar los goles con dedicatoria especial para su mamá. El gol va a ser el saca más bonito porque ella es la más bonita y tiene el pie malo. Por eso le da el cargol. Gracias a su entrenador John podrá jugar por primera vez un torneo con unos guayos, hecho que despierta emoción. Lo único que lamenta es que su madre no podrá estar en las tribunas por un accidente donde se fracturó un pie, ni tampoco tiene como verlo por televisión desde su hogar. John no es el único en el equipo de Urrao que debe realizar estos esfuerzos, los amigos más lo acompañan en esta aventura de caminar a diario más de una hora, todo por un sueño inicial, ser campeones en la Copa Telia Antioquia.